Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Un total de 448 paquetes electorales, utilizados en el Distrito 04 durante el proceso electoral del pasado mes de julio, serán destruidas, al igual que en el resto del Estado y del país. El día de hoy estamos llevando a cabo estas actividades, primero de separación de las boletas de los sobres que contienen las boletas de las diferentes elecciones, que han sido presidientes, senadores y diputados, con la finalidad de poderlas colocar dentro de cajas de cartón, para que posteriormente, el día 23 de noviembre, todas estas cajas que van a contener los sobres de boletas, las colademos a una empresa que nos hará los procesos de reciclamento del papel. Este traslado se llevará a cabo un día 23 de noviembre, el punto de las 180 de noviembre. La separación del material electoral se realizó ante la presencia de representantes de partidos políticos nacionales y representantes ciudadanos, quienes avalaron la medida adoptada por el Acuerdo 661 del Consejo General del IFE.